Los mayores de Carlos Bustamante se empezaron a escuchar gritos de la gente que está dentro de este local, que está justo en la esquina frente a la casa de Julián Ramón, que ya fue llevado en dos móviles policiales hasta la DDI de Mar del Plata. Estaba previsto en primera instancia.